Y hoy es martes de invitados aquí en la sección de cultura de RTBC Noticias y me acompaña un cantante lírico, barítono, a veces tenor, ahí como en ese intermedio, él es Sidney Jiménez. Sidney, bienvenido. Muchísimas gracias, Laura. Una feliz noche para todos y pues venimos a hablarles un poco de este hermoso arte lírico. Por supuesto que sí, Sidney es cantante de zarzuela. Empecemos con una pregunta básica para todos los que andan perdidos. La diferencia entre ópera y zarzuela. Bueno, la diferencia entre ópera y zarzuela es mínima. Se le llama a la zarzuela género chico, pero realmente no es un género chico, porque digamos que la ornamentación y toda la armonía como tal del compositor es igual de grande que la que tiene la ópera. Lo único que cambiaba eran las temáticas. Entonces la ópera estaba basada en literatura, libros literarios, mitología griega, y ya la zarzuela va más al verismo. Entonces todo tiene que ver con temáticas mucho más cotidianas en la zarzuela. Que eso es un poco al verismo, ¿no? Hablar de cosas reales, así como cuando uno habla de la novela de ficción y no ficción, ¿no? Claro, exactamente. No quiere decir que sea absolutamente cierto, pero que sí parte de hechos reales. Claro que sí. Entonces parte de cosas reales, cotidianas para la gente. Entonces por eso se le denominó, entre comillas, el género chico. Disney, yo le tengo una confesión. Yo lo conozco a usted desde hace mucho tiempo. Usted posiblemente no tiene ni idea, pero yo lo conozco desde hace rato. No te creo. Espero que me hayas visto en un buen sitio, bien pateado. En un muy buen sitio. Viene, hablemoslo antes porque después llega a oídos de mi esposa y tú, imagínate. No, 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 no. En un muy buen sitio. Resulta que mi mamá me llevaba mucho a los eventos que hacía Jaime Mansur. Yo fui a marionetas de chiquita toda la vida y para un cumpleaños, como me gustaba la música, mi regalo fue ir a ver zarzuela. La zarzuela que montaba Mansur. ¡Qué maravilla! Y era una cosa que se llamaba Antología de la zarzuela y era una reunión de varios de los momentos más famosos y como más emblemáticos. Y me acuerdo de usted cantando la canción del Sembrador. Cuéntele un poquito a la gente de qué va la canción del Sembrador y por supuesto me tiene que dar el gusto de cantarla. Es de una zarzuela llamada La Rosa de la Zafrán y es una linda historia porque La Rosa de la Zafrán solamente florece un día. Entonces la gente tiene que ir a ver ese día que florece la flor y ya en la noche no existe la flor. Entonces espero pues que les guste y bueno, cantémosla. ¡Vamos! Pisa mi sabarca en la llanurra, raya el firmamento mi montera, porque al sembrador se le figura que es el creador de la panera. Y el grano arrojo con tanto brillo que me parece que el mundo es mío. ¡Vamos! Siento de amor y aguanta el parvenir sembrador, sembrador.